¿Por qué hay que construir necesariamente las interlocuciones frente a un gobierno, como el de López Obrador, que tiene ciertas contradicciones, voy a mencionar algunas mínimas, por ejemplo, los programas de bienestar, a legua se observa que son programas que con recursos públicos están construyendo un entramado de estructura electoral para Morena, toda vez que personas que ni siquiera son empleados de gobierno federal se utilizan como auxiliares para censos y auxiliares para entregas de apoyos. Eso es indebido, es inmoral, como diría el propio presidente. Estamos viviendo una etapa parecida al echeverrismo, en donde pareciera que es obligación aplaudirle al presidente porque las cosas que dice él cree que se pueden hacer, pero la realidad es más complicada y más difícil. Estamos en un momento tan complicado que la contradicción la puedo resumir en esto. En siete meses de gobierno, tanto el gobierno federal como sus seguidores político-electoral, es decir, Morena, sus simpatizantes, denigran a aquel que se atreva a cuestionar al gobierno, pero la pregunta es, a siete meses de gobierno no se puede criticar, pero sí se puede festejar con recursos públicos y con acarreos al estilo Echeverría de los 70's. Esa es la gran contradicción que tenemos en este momento.